Si alguien la encontrará por allí, sus ojos tienen el brillo del sol, sus labios son de rojo cartesí, su pelo se parece al mar. Ya tiempo hace que no le he vuelto a ver, y sigo sin saber a dónde ir, sus ojos tienen el brillo del sol, su pelo se parece al mar. Viento dime, dime dónde está, viento dile que buscando estoy, viento dime, dime dónde está, vuelvo a casa ya no puedo más. Viento dime, dime dónde está, viento dime que buscando estoy, viento dime, dime dónde está, vuelvo a casa ya no puedo más. Si alguien la encontrará por allí, sus ojos tienen el brillo del sol, sus labios son de rojo cartesí, su pelo se parece al mar. Ya tiempo hace que no le he vuelto a ver, y sigo sin saber a dónde ir, sus ojos tienen el brillo del sol, sus ojos tienen el brillo del sol, su pelo se parece al mar. Viento dime, dime dónde está, viento dile que buscando estoy, viento dime, dime dónde está, vuelvo a casa ya no puedo más. Viento dime, dime dónde está, viento dime que buscando estoy, viento dime, dime dónde está, vuelvo a casa ya no puedo más. Viento dime, dime dónde está, viento dile que buscando estoy, viento dime, dime dónde está, vuelvo a casa ya no puedo más.